Un saldo de tres personas muertas y tres lesionadas dejó la madrugada de este sábado el choque de un vehículo contra un muro de contención en el libramiento sur de Morelia, casi frente a la Secretaría de Seguridad Pública. Los hechos se registraron a las 5.10 de la mañana cuando el conductor del automóvil de la marca Nissan Suru color rojo en placas PRY3939 que era tripulado por seis personas, perdió el control de la unidad al tomar la curva y debido al exceso de velocidad se proyectó contra un muro de contención que se encuentra ubicado en una gasolinera. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, en coordinación con autoridades del Estado de México, detuvieron a seis integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro en ambas entidades. Derivado de trabajos de investigación, fueron detenidos y puestos ante la gente del Ministerio Público Ariel A., Imer A., I.O. Pedro A., Alfonso M., Brenda A., Juvencio S. y Santiago F. de 20, 30, 30, 30 y 28 años de edad, respectivamente. Los plagiarios contactaron vía telefónica a los familiares de las víctimas para exigirles una importante cantidad de dinero por liberarlo, por lo que estos a su vez informaron a la Procuraduría de Justicia para denunciar los hechos, iniciándose un operativo que permitió la liberación de la víctima y la detención de los plagiarios. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. En Tarimbaro, la tarde de este domingo, se suscitó un incendio que afectó al menos tres casas habitación construida a base de madera y lámina de cartón. El fuego inició en una de las casas cuando por un descuido una flama alcanzó el material con el que está construida. Los bomberos llegaron a apagar el fuego rápidamente sin que se registraran heridos, solo pérdidas materiales. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. La Procuraduría General de Justicia del Estado obtuvo sentencia condenatoria de más de 55 años de prisión en contra de cuatro integrantes de una banda de secuestradores conocida como Los Payasos que operaba en Morelia. Los cuatro secuestradores de nombre Juan Alejandro, Juan Manuel, Cristian y José Luis fueron detenidos en diciembre de 2013 tras obtener un rescate de una de sus víctimas. Ahora estarán un largo tiempo tras las rejas. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un individuo que hizo disparos dentro del centro nocturno CENSE causando heridas a dos jóvenes. El individuo de nombre Daniel escapó en un Mercedes Benz pero fue localizado y remitido para su consignación. Los encargados del antro deberán explicar cómo dejaron entrar a un individuo armado que puso en riesgo a todos los que acudieron en busca de diversión. Con información de Redacción informa Cuasar TV. Con el propósito común de proyectar al mundo del Michoacán de verdad de gente trabajadora y honesta que hace cosas innovadoras y creativas, representantes de los giros restauranteros, industrial y dulcero, agrícola, administrativo, de servicios, entre otros, realizaron el primer evento de Salón Tetz Plaza Melchorocampo de Morelia. Este evento fue previo al central de Tetz Plaza Melchorocampo a realizarse el próximo 14 de marzo en el Teatro Melchorocampo. Previamente se llevarán a cabo dos actividades Salón Más, una dirigida a estudiantes universitarios y otra para funcionarios públicos. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.